Muy buenas a todos, soy Gildo y aquí estamos en Minecraft 1.6.2 Secuestrado por un creeper Vamos a ver Supongo que este será el último capítulo ya Eh... Ven aquí para morir Hay un agujero Ven aquí para vivir Pues me fío más de este, eh A lo mejor es al revés, y aquí muero Chan, chan, chan Eh, por aquí Prueba 18 Ay, Dios Ah, tengo que ponerme aquí Corriendo a la siguiente puerta Espérate, ¿dónde está la puerta? No lo sé Hostias, qué follón A ver Aquí está la de esto Vale, por aquí puedo venir Y creo que por ahí también, ¿no? Sí Vale, por aquí A la izquierda Joder, qué follón La derecha Por aquí Creo que por aquí no es Ah, pues sí Joder No me voy a acordar yo del camino Que yo soy muy malo para esto Eh, soy muy malo para todo en realidad A ver, voy por aquí El problema es que con estas cosas Siempre me doy en las paredes, tío Y se me quita lo que es el sprint ¿Dónde cojones es? ¿Por aquí? Sí Vamos a ver Corre 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 No Oh Ah, pues era más fácil de lo que creía Pensaba que iba a fallar ahí Chan, 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 chan A ver qué dicen aquí ¿Que he ganado? ¿Que daba una prueba? No jodas, tío Has ganado, te odio Así que no hay tarta para ti Gracias, glados Ah, mira Bueno Pero un poquito caca O sea No jodas Yo pensaba que iba a durar mucho más ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo? ¿Qué? Me he metido debajo de la cama Libertad Chan, chan, chan Un poquito caca me ha parecido Pensaba que duraría más De todas formas Quiero probar esto, pero ¿De qué me sirve esto? Bueno Mejor que nada Parece que no tengo nada de restón de eso Así que es Un poco caca Como digo Uf Joder Eh Así es imposible A mí déjame Prefiero ir por libre ¿Esto qué es? Un paseo por Por encima de todo Joder, qué follón Parece que sí Hmm No puedo Ya me modé una No Entonces Vale Ya estoy en creativo ¿Esto qué es? Ah Pumadera caca No sé Me ha parecido un poquito Joder Pero ¿Cómo puede ser que Solo quedara una prueba? Encima me lo he pasado súper rápido A ver ¿Dónde era? Era por aquí Sí, ¿no? A ver esto de morirás O sea Para morir No jodas ¿Ya está? No Ah Una pressure plate Ah Qué jodido, ¿eh? Te lo pone todo a propósito Para que Ah Claro, la pressure plate Es aquí Qué desgraciado Hmm No sé Hombre El mapa era simplemente Un mapa de pasar el rato En realidad, ¿no? Tampoco era Un super mapa ¿Esto por qué está así? O sea Hasta aquí tampoco llegas ¿No? No Hmm ¿Y esto qué es? Ah, vale Está probado aquí No sé O sea Yo pensaba que iba a durar más De todas formas Vamos a reventar el mapa, ¿no? Te lo den por saco Oh ¿Eh? Espérate ¿Ya ese cofre ¿Cómo se supone que se llega? No se puede El jodido Vale Pues vamos a Petarlo todo un poco Aunque ahora estoy Bien creativo ya Pero da igual Así que Que le den por saco No sé Como os digo Es un mapa más de Pasar el rato Simplemente No es Aquello El super mapa Pero bueno Para un ratico Está bien Vamos a Quitarle Todo Hmm Que por cierto He visto En el vídeo que subí ayer Para que dejarais las preguntas Y está Llenísimo De preguntas Pero llenísimo No sé yo Si podré contestarlas Ah mira Eh Oye Lo que os digo No sé si podré contestarlas Todas Pero bueno Voy a contestar Todas las que pueda Eso sí Todas yo creo que no Porque hay como 1300 comentarios O algo así Hmm Vamos a ver Y lo que os digo Este mapa tampoco Es que es No sé Es un poco raro Vamos a llevarlo Por allí también ¿No? ¿Por qué no? Total El vídeo dura Super poco Macho Porque solo era una prueba Me decepciona un poco Con eso Hmm Vale Por aquí Hmm Tengo otro mapa mirado Pero no sé yo Como será Es que prefiero ya no decir nada Porque el El anterior mapa El de Encuentra el botón Pensaba que iba a estar También súper chulo Y al final No está tan chulo Pero bueno Ha estado bien Pero yo pensaba Que me sorprendería mucho Como dropper Y todo esto Cuando lo hice en su momento Por eso no sé Tengo esto Ahí Por eso no sé Pero bueno A ver Vamos a poner Todo TNT Toma por saco ya Hmm Hmm El tío nos lo decía Que podíamos reventar el mapa O sea Si el tío ya nos lo dice Es que es legal O sea No Ven aquí Hmm Vamos a Vamos a poner un poquito Por aquí dentro también Por si acaso Baja Baja Gracias Vale Eso es Lo que explota Explota Y lo que no No Da igual Triqui Triqui Tri Hmm Vale 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 Ahora necesito Vale Por aquí Ay aquí es donde morí Vale Por aquí Todo por no ponerme un mechero Cojones Venga Uy Le tengo las mayús Por las que he puesto Eso explotará ¿No? Espero que sí Vale 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 Ahí Dios Y... Vale Veo explosiones Pero no veo Los cambios Oh Oh Party rock Ahí va Hostia Pues sí que ha funcionado Hmm O sea Mirad Hostia Como ha dejado esto Esto se queda igual Claro No jodas Que se le ha cargado Todo esto Tú Entonces ahora Para hacer parkour Ahora está más complicado Bueno pues Esto es O sea Ya hemos acabado En realidad Ajá Esto era Sí Ah Te quemo Pues nada Espero que os haya gustado Aunque El vídeo ha quedado muy corto Como ya os he dicho Pero bueno Ah Y el laberinto este Sí Pero bueno Ya sabéis Deis favoritos Que me ha ido un montón Esto yo no sé Cuando lo he puesto Ni siquiera Ah vale No Esto era del principio Toma por saco Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Deis favoritos Que me ha ido un montón Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Dale like Manda faka Ni no mi Dale like Manda faka Ni no mi Dale like si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado Más Ni no mi 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 Ni no mi